Gente, tenemos que hacernos un nombre, ya sé cómo me llamaré, me llamaré Vin el Pelón Si vean nada más esto, Vin el Pelón, ¿no? Increíble Vamos a ver qué más hay por aquí, tenemos autos, hay dinero Eh, eso no es dinero Pues vamos a esperar que inicie la carrera, no hay tanto Esa es la línea de entrada Pero bueno, seguimos buscando, ¿no? A ver, aquí nos inicia la carrera Ahí hay una fiesta súper épica, ahí al fondo Y bueno, vamos a esperar, ¿no? Y comienza ahora mismo la primer carrera, no lo puedo creer ¿Tienen turbo? Eso es trampa, eh, pero no más trampa que la que voy a hacer el día de hoy Espero no morir Ahora mismo creo que me voy a caer, me acabo de llevar a un tipo Bueno, ¿para qué se atraviesa, no? Y creo que tenemos la victoria Así es como se hace, hijo, así es como se hace Y creo que necesitamos subir de nivel, ¿qué les parece si vamos a comprar un auto? Creo que necesitamos un auto y sé justamente en dónde Y vean, ya nos estamos creando un nombre entre los competidores ¿Qué pasa, crack? Soy Bin el Pelón ¡Eh, eh, eh! Hemos llegado ¿Eh? ¿Cuántas motos, eh? ¡Uy! Vean esto para competir Esto los haríamos pedazos ¿Saben cuál auto es? ¡Uy, uy, uy! ¿Y esto qué es? ¡Uh! ¿Pero este? Este podría ser bastante bueno ¿Y cuánto cuesta? ¡7 mil dólares! Es justamente lo que tengo ¡7 mil dólares! ¡Me lo llevo! ¡Wow! Eso nos podría funcionar bastante bien para las carreras Estoy emocionado, ¿eh? Estoy emocionado Podemos llevarlo a modificar un poco ¡Lo compro! ¡Simeón! ¡El Mión! ¡Me lo llevo! Y ahora sí A convertirnos en el mejor piloto de toda la historia Así es Hemos modificado el auto Edgar, se ve igual No es cierto ¡Vean esta rapidez! Bueno, no tanto Pero sí Le hemos modificado el motor Algunas mejoras Y ahora sí estamos listos para cualquier otra carrera Que se nos interponga ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! Ahora mismo, oigan La vida de piloto realmente es complicada En este momento estamos jugando por 350 mil dólares He apostado a la factura de mi auto Y creo que no va a ser tan difícil Oh, esperen un segundo ¡Ah! ¡Ya les gané! ¡Ya les gané! ¡No lo puedo creer! Aunque aún nos falta un montón No podemos cantar victoria aún Voy a salir justamente por ahí Es un pequeñito truco Y ahora mismo tenemos que ser sumamente rápidos Porque obviamente ahí vienen todos Este auto me tiene que hacer ganar ¡Oh! ¡Me lleve el buzón! ¡Oh! ¡No puede ser! Ahora creo que sí podríamos ganar ¿Sabes? La factura está en juego La factura está en juego Pero también 350 mil dólares Ahora mismo vamos sumamente rápido No veo a nadie, ¿eh? Solamente el helicóptero Y creo que nada más y nada menos Hemos conseguido Retoque de tambores ¡La victoria! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vean! ¡E intacto! Bueno, casi, ¿no? Y gané 350 mil dólares Vámonos de aquí, ¿no? A ver si ahorita nos invitan a otra carrera o algo ¡Carreritas en el aeropuerto! ¡Claro que sí! Estoy preparado con mi Super Ferrari Pero quiero que vean esto Hemos llegado a la locación Hay un montón de gente Vaya, es que se va a llevar una carrera en cualquier momento Y, gente, no les había contado Pero he cambiado mi auto ¡Nos vemos, carrito! ¡Por nada más y nada menos que el carro del Tortas! ¡Que no soy el dueño! ¡Oh, no! ¿Se no es el dueño? ¡Ah, lo siento! ¡Ah, aquí está el dueño! Señor, señor, ya llegué Vean nada más lo que he comprado Oigan, ¿valió la pena comprarlo? ¿Sí o no? Es momento de hacer el deal, ¿no? Es momento... Voy a extrañar mi auto Ahí está, lo tenemos ¡Wow, maravilla! Y, de hecho, en el mapa, como pueden ver Ya es mi auto Esto va a salir bastante bien Y es que muy pronto Se llevará una carrera justamente ahí enfrente Y, de hecho, en la parte de acá Como pueden ver, también Están exhibiendo un auto Probablemente lo estén rifando O algo por el estilo, ¿saben? Y, oigan, eso es realmente impresionante Porque en este momento Ya están llegando los competidores Están llegando autos Pero, sobre todo Se va a llevar a cabo Una carrera Entre dos ambulancias Una patrulla de policías Y un auto similar al mío Esto va a ser genial Oigan, le voy a la ambulancia No, le voy a la patrulla de policías Comienza la carrera Van muy a la par el verde Y la patrulla ¿Será que ganará alguna ambulancia? Vamos a ver Creo que va a ganar el verde No me lo puedo creer ¿O será que la patrulla gana? No alcanzo a ver desde aquí ¡Rayos, por favor! Que gane la patrulla ¡No! ¡Ganó el verde! Esto es asombroso Me toca a mí Me toca a mí No puedo creer La carrera que se llevará a cabo En este momento Vean ese bocho Súper modificado Un Audi R8 Un RS3 Súper ultra mega modificado Esto probablemente Sea mi final Ser un corredor de autos Es más complicado De lo que yo pensaba Estamos en posición Por favor Tengo que ganar Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! Gente ¡Oh no! Le metemos un poco de turbo Otro poco de nitro Va ganando el bocho Adelanto el R8 Y ahora mismo ¡Adiós, baby! ¡Listo! Le gané Por 13 segundos No, dos segundos Bueno, es momento De marcharnos de aquí Yo creo que es momento De comprar una casa O de hacer algo Con nuestro dinero ¿No? En lo que nos invitan A otra carrera Porque obviamente Ya ganamos de aquí Así que Vamos, vamos a marcharnos De aquí Vamos a comprar Una nueva casa O incluso Un nuevo auto Miren nada más ¿A dónde estoy conduciendo? Es que me he comprado Algo muy épico ¿Un bote de basura? No No, no No es un bote de basura Es nada más Y nada menos ¿Qué? ¿Dónde está? Me estafaron Me estafaron No, mi casa Esperen Creo que está a la vuelta Por un momento Creí que me habían estafado Pero no Aquí está mi linda casa Que acabo de comprar Vean esta locura Primer auto Dicho acabo de encargar Un vehículo especial En cualquier momento Va a llegar la grúa Vean esto Vean esto Increíble ¿No? Y aún podemos seguir Haciendo más carreras Y consiguiendo más money En este momento Estoy en cero Mi cuenta bancaria Está en rojos Ahora tengo un montón De cosas aquí en mi casa Y vale completamente la pena Y bueno Es momento de dejar la casa Porque estamos en un proceso En convertirnos En el mejor piloto De carreras De todos los santos Y aquí está Ya llegó Mi nuevo auto Vean Esto Increíble Dejamos nuestra casa Porque es momento De ir a la siguiente carrera Hemos llegado A la siguiente carrera Esto se ha salido De control Somos 17 autos Por 1.7 millones De dólares ¿Será que podremos Ganar esta carrera? Por favor Solamente hay una vuelta Sí Ya Lo tengo Lo tengo Adelanto al gris Al amarillo Y luego adelanto Al que iba En primer lugar Oh Oh No puede ser Es muy rápido Pero no más rápido Que el rayo más bueno Oh No 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 puede ser Estuvo a punto De atropillarme Pin Diesel La carrera Se ha cancelado Oh Que alivio Me he venido Lo más lejos posible A otro tipo de carreras Dije No Que vergüenza Competir nuevamente Ahí Oh Que desastre Es este Ahora voy a intentar Ay es para el otro lado Voy a intentar No salirme de mi auto Esa es la prioridad Wow Tienen nitro Son muy rápidos Vamos a ver Creo que puedo tomar Ventaja en la curva Y sí Oigan Estamos compitiendo Por 1.7 millones de dólares 16 contrincantes Más aparte Yo 17 Creo que tengo la victoria Creo que puedo ganar Esta carrera Está muy fácil Sí Sí Y esto le llamo Obtener la victoria Oigan Qué fácil ¿No? Así es como nos llevamos 1.7 millones Pero esto no termina Tenemos que seguir subiendo de nivel Es más Vamos a regresar a mi casa Y voy a hacer una compra De autos Muchos autos Alguien dijo Millonario Así es Vean lo que me acabo de comprar Un BMW M2 Un Ford GT Vean nada más esta locura Oigan Nos está yendo bastante bien Ya empezamos Con una casa Empezamos Con super Autos Una motocicleta Ya que la anterior ¿Qué le pasó a mi anterior moto? Creo que la dejé con Simeón El mío ¿No? Y la perdí Bueno Acabo de comprar una nueva Y obviamente Mi adquisición De antes de comprar estos autos Ahora ¿Cuál me podría llevar? Creo que miré en la moto Y pasaré a comprar otro auto Oigan Vengo llegando aquí a una carrera Un poco clandestina En un arroyo Pero vamos a ver Qué tal nos va ¿No? Y comienza la locura del día 32 motos 3.3 millones de dólares Qué locura está pasando aquí Dios mío Sábame Ok En ese momento Creo que acabo de tomar un pequeño atajo Bringo por aquí Y creo que tenemos la ventaja O tal vez no Traigo un tipo justamente detrás de mí Oh 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 No No es cierto No es cierto No es cierto Gané Gané por segundos Qué carrera tan más loca Y tan más rápida Esto duró Oh Están volando motos Siguen volando personas Qué día para conseguir dinero Pero eso aún no termina chicos Ya saben Tenemos que comprar Un nuevo auto Justo como se los había dicho Vean estas joyitas ¿Dónde está el que venimos? Les llamé Les dije Hey brother ¿Tienen un buen auto? Claro que sí Pues me interesa Y ahora que tengo demasiado dinero ¿No? Obviamente no será ese Pero oigan Combina bastante bien Con mi trajecito De piloto de carreras Oigan ¿Qué nombre debería tener? Yo creo que me debería llamar Bean Diesel O Dominic Toretto ¿No? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería mi nombre? Oigan ¿En qué momento me creció el pelo? Yo era calvo Y aquí está Vean lo que acabo de comprar Permisito ¿No? Permisito Uy Con ese sí vamos a ganar las carreras Está bastante padre Vámonos de aquí Vamos a cortarnos el pelo Y vamos a nuestra próxima carrera Hemos llegado a la carrera del año Me he cortado el pelo En este momento Me llamo el Franklin Bean Dice el Toretto Pelón Sí, así es Ya no me acuerdo ¿Qué acabo de decir? Tenemos un montón de gente Un montón de autos Y de hecho aquí el escenario Vean esta locura Afición Afición No, nadie me voltea a ver Te voy a ganar bro Te puedo ganar fácilmente ¿Qué creen? ¿Que te puedo ganar o no? Es más Lo voy a retar A una carrera Tenemos aquí a mi tío Joaquín Wow, vean esto Eso creo que nos haría pedazos ¿Qué es esto? Oigan ¿Se le olvidó el cofre señora? Estamos listos Y cuando diga la señorita Ese auto de allá Está sumamente modificado 3, 2, 1 ¡Vamos! Oh, no No, no Vamos Nitro 3, 2, 1 No, no, no No uso el nitro No uso el nitro ¿Puedo ganarle? Esto es increíble Adiós Cuatecillo Con la familia Nunca te metas Dominic Eso estuvo cerca Pero bueno Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Y voy a ver este video Nos vemos el día de mañana